bueno hoy tenemos estas catleyas que están en proceso de abrir unas están recién abriendo otras aún están en botón pero tenemos estas preciosas catleyas disponibles cualquiera de ellas cualquiera de estas cuatro a 90 mil pesos son híbridos de catleyas de muy buena calidad y de gran duración y también estas bandas un botón, abriendo plantas de gran duración, plantas de interior colores maravillosos, magníficos plantas sanitariamente de la mejor calidad, plantas muy bien cultivadas, muy bien cuidadas y muy bellas, también cada una a 90 mil pesos y 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